Vamos con la previa del Cádiz-Extremadura ¡Bienvenido, cadistas! Llegamos a la jornada 41 y recibimos al Extremadura Si habéis visto el vídeo anterior, pues... La verdad que es un partido que llega a un mal momento Por lo que ha pasado con este desgraciado accidente de los anteriores Reyes Que, como sabéis, ha perdido la vida Bueno, todo lo que tenía que decir de Reyes Y el recuerdo está en el vídeo anterior Por si queréis ir a verlo Me gustaría intentar, aunque sé que es bastante complicado Aislar el tema de Reyes de la previa Solamente, pues, ya lo he dicho en el vídeo anterior Donde hablaba del futbolista Que me parecería bastante injusto que se jugase el partido Por tres motivos El primero, porque el Extremadura no creo que se encuentre en condiciones de jugar este encuentro ¿Vale? Y tiene que ser... Para ello ahora mismo tiene que estar en shock Y creo que sería bastante injusto hacerlo jugar Segundo, porque el Cádiz jugaría con ventaja Y creo que sería injusto Y sería injusto, sobre todo, para sus rivales Que ese sería el tercer motivo Bueno, el Cádiz tendría una ventaja De encontrarse un equipo destrozado Que además no se juega ya nada Encima no tendría su mente Y estarían al 100% Para jugar ese partido Y los rivales del Cádiz Pues tendrían la desventaja De que el Cádiz tendría un partido Pues prácticamente ahí Ganado Porque... Bueno, creo que es injusto A todas luces, ¿no? Es un partido que sería injusto jugarse De mi punto de vista Debería de dejarse Ya lo he comentado en otro vídeo Debería de dejarse para el martes Para el miércoles Que ya... Que esto pase un poco Hombre, que yo voy a seguir teniendo En la cabeza a su compañero Pero... Que pase unos cuantos días, ¿no? Esto sería prácticamente Jugarse el día del entierro Y bueno Como digo Que... En el vídeo anterior He hablado un poquito de Reyes De su carrera deportiva Y... Me gustaría Que este vídeo sea un paréntesis De eso Y hablar meramente De lo deportivo Espero que ustedes me lo permitan Bueno Me acaban de entrar A darme la noticia Se acaba de decidir Que el partido Se juegue el martes A las 9 de la noche Es decir Que estupendo Vale Perfecto Creo que lo ideal Que era muy injusto Que se jugase Así que estupendo Por la liga Que lo haya permitido Y porque el Cádiz Haya puesto facilidades Y creo que era Lo más justo Y estupendo Creo que esta vez Menos mal Se hacen bien las cosas Antes de ir Con toda la previa Me gustaría Y si aún no lo estás Que te suscribas Aquí abajito Al canal Y active la campanita De notificaciones Para así no perderte Ninguno de mis vídeos Además También te invito A mi Instagram ¿Vale? Donde suele ser Stories De alguna Pamplina varia También pongo Alguna fotito Te la dejo ahora aquí Con Algunos suscriptores Y también Hago algunas veces Algunas preguntas Un poco estúpidas Como esta Que son dudas Existenciales Que suelo tener Pollo O polla La convocatoria Hoy no te la voy a sacar Por aquí ¿Vale? Porque van todos Los disponibles Así que Bueno Creo que Cuando llegan Esta cita La importante Cuando llegamos A los partidos Más importantes De la temporada Y sobre todo Si juegas en casa Es ideal Que vayan todos Que el equipo Haga piña Y ya el míster Una vez que esté allí Todo el equipo Todo el mundo concentrado Pues de la De la convocatoria Creo que Que es lo mejor Que ha podido ser Álvaro Cervera Estoy con él Varios son los Escadistas Que conforman Pues incluso La lista de convocados Que vendrá que arrancar El martes Si no hay Cambios de última hora Pues nos viene Futbolistas Como Quique Marqué Que fue Pues uno de los futbolistas Importantes Del Cádiz Segunda vez De los últimos años Futbolista Con muchísima calidad Lo que pasa que Después tenía Fama de Que le gustaba Un poco salir Un poco de flojeta Y tal Pero Lo cierto es que Un futbolista Que de calidad Está sobrado También tenemos Pues a Fausto Atienza Que fue futbolista Nuestro El año pasado Vino en el mercado De invierno La verdad que No brilló mucho Venía procedente Del Del Osasuna Venía a cubrir En parte La baja Perdón La posición De Garrido Pero En ningún momento La verdad que se hizo Con Con el sitio Y bueno El que ya hemos hablado Hace un par de días En el vídeo De ayer Que subió ayer Ortuño Ortuño Pues que además Ya ha hecho alguna declaración De que le gustaría Volver a encontrarse En el camino Del Cádiz Y todos Lo conocemos Perfectamente Estuvo aquí Una temporada Y fue Yo creo que ha sido Nuestro último Gran goleador El Cádiz Viene No voy a comentar Los resultados Últimos De la Extremadura Ya hemos dicho Que el anterior Empato y tal Porque yo creo que Ellos ya van A A una cosa diferente ¿Vale? No Ellos ahora mismo Están Dentro de la competición Pero en parte Fuera de ella Porque Al haber conseguido Ya su objetivo Pues Está claro que En parte Te relajas Aunque no va a dejar De ser peligroso Pero el Cádiz Si es cierto Que bueno Que no paramos De empatar Y esto ya Pues tiene que acabar El Marte Ya no se puede empatar Ya hay que ganar Si o si Son tres puntos Que tienen que ser nuestros A ver que Que resultado Tienen nuestros rivales Estaremos muy atentos Muy atentos Porque según lo que pase Pues igual ganando Tendríamos ya El playoff O Nos den la posibilidad De al menos Poder Podernos valer El empate En Gijón Que sería Pues una ventaja Una ligera ventaja Que tendríamos Sobre nuestros rivales Van que estamos convocados Y obviamente Esta alineación A ver si Acierto que Ya es casi imposible ¿No? De conservar Y más Cuando te convoca 21 La parte En el centro del campo Creo que Que va a jugar Tanto Tanto José Mari Como Garrido ¿Vale? Nuestro centro campo Estándar Y arriba Pues vamos a poner Bueno Mashi Jairo Y Akeche Que yo creo que Tienen que ser los tres Que jueguen Y después Pues arriba Vamos a poner a Lecky Vamos a meterle altura ¿Ha estado entre poner Lecky o Keral? Vamos con Lecky Que fue titular en el último partido Creo que no lo hizo Todo mal En su función De fijado central y tal Y bueno Igual En el partido Tengamos la posibilidad De meter a Lecky Dura mucho en su campo Y tener un futbolista alto Nos puede valer de mucho Y aparte de esto También decir Que es el momento De futbolistas Como Salvi Ya tienen que dar Un paso al frente Porque Machi Se nos va a ir Ya ha salido Manu Vallejo Y Machi se nos va a ir Y jugadores como Salvi Que para mí Son de los que Tienen más cálida En la plantilla Ya tienen que estar Ya tienen que aparecer No Ya no vale excusa Ya quedarlo todo Salvi Ya te necesitamos Que aparte el Kati Lo necesita Por suerte A Kese Creo que está En un buen momento Y nos puede ayudar De mucho Al igual que Jairo Y a ver si Arriba Tanto Kerol Como Lecky O Renela O Giovanovi Algunos Se nos destapa Un poco Como goleadores Estos últimos partidos Porque es que Realmente Lo empezamos a necesitar Hemos jugado Siete partidos Ante el Extremadura El partido oficial En Carranza La mayoría de ellos Fue en segunda división Y tenemos Un resultado Que fue súper abultado En el año 59-60 La temporada 59-60 Fue de seis goles A uno Aparte de todo esto El Extremadura Nunca ha ganado En Carranza Y además Solamente Ha podido empatar Una vez Que fue En su última visita A nuestro estadio Bueno Pues finalmente Ya lo hemos dicho El Marta A las nueve de la noche Que no se os olvide Ese es nuestro momento Todos a Carranza A por todas Es un partido Importantísimo Prácticamente Puede llegar a ser Incluso Ya veremos Que pasa mañana Definitivo Y Vamos a ir Como siempre Y por supuesto A la porra Pero mirad lo que tengo por aquí El que me siga en Instagram Ya lo sabe ¿Vale? Por eso os digo Que tenéis que seguirme En Instagram ¿Vale? Vais a Diego Carista Lo encontré Que me seguís Y ahí Pues ya podéis ver Que conseguí esto Para ustedes Sí Que es un detallito De nada ¿Vale? Ya lo sé Ya vendremos Con cosas más grandes Esperarse que crezca el canal No sea impaciente Antes nos regalaban Ahora os voy a regalar Ya ver Por supuesto Se lo regalo Al que Estéis suscritos ¿Vale? Y Me acierte la porra ¿Qué pensáis Que va a pasar? Yo digo Que vamos a ganar Tres goles a cero Soy muy optimista Goles de Akeche De Machi Que se va a despedir De Carranza Con un golito Y otro para Jairo Que ya se lo merece ¿Tú qué piensas? Pólemelo aquí abajito Como digo Resultado Si hay Si muchos acertáis Pues Si me ponéis los goles Mejor Así El que me acierte A algún goleador Pues Es el que gana Y No lo voy a mandar por correo Dejarse de rollo No hacerme gastar dinero Quedamos En un partido de Carranza Quedamos Y os lo doy En mano Y nos echamos una fotito ¿Vale? Claro Dice en un partido de Carranza Dice Que quedamos Ahí abajo En la plaza de Castro ¿Vale? Quedamos donde ustedes queráis Donde os venga mejor Bueno chicos Espero que me perdonéis ¿Vale? De verdad Porque tal como voy grabando Se van sucediendo los acontecimientos Lo primero que me habían dicho Es que se suspendía el partido del Cádiz El martes Pero por lo visto Ahora Es lo que se suspende En la jornada completa No sé si me habían informado del principio mal O lo de suspender el resto de la jornada Hasta el martes Ha sido una cosa posterior ¿Vale? Lo siento De verdad Lo cierto es que Creo que es lo mejor Que se podía hacer Y que Porque Creo que La circunstancia Y además Que como hay tiempo Entre semanas no hay partido Y la circunstancia Creo que 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 es lo mejor Para todo el mundo Para Extremadura Para el Cádiz Y para sus rivales Creo que Que la liga de esta vez Ha tenido Yo creo que Sentido común Y nada Cádiz Que el martes Todo haga ranza A Rendirle Un Espero emotivo Homenaje A Reyes Que creo que Se lo merece Y Después Apoyar A tope A nuestro equipo Y esperemos Que Acabemos Con Tres puntitos más Bajo los brazos Porque serían Muy importantes Y además Podrían ser Definitivos Para Estar En el playoff De ascenso A primera división Y ahora Si me despido Esperando Que te haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Y ese Cádiz Oe